Esta, miren ustedes, en cómo Sánchez ha declarado la guerra al Grupo LATV. Sánchez y sus agentes mediáticos y serviles declaran la guerra al Grupo LATV e Informa Radio y solicitan, nos retienen la acreditación de cualquier organismo público. Nos llaman Seuro Medios. Yo prefiero ser un Seuro Medio que un Servil Medio. Ah, y todo esto lo dicen que lo hacen en nombre de la libertad de expresión. El partido más criminal y corrupto en la historia de este país, que es el PSOE, exige a las asociaciones de la prensa vetar directamente al Grupo LATV de todas las instituciones del Estado Español. Y es que el Partido Socialista impulsa una campaña para quitar las credenciales a LATV, a Informa Radio, tanto en el Congreso como en el Senado, como en los parlamentos autonómicos. Les voy a contar. El PSOE ha optado por emprender una acción en contra de lo que consideran Seuro Medios. Y como les digo, prefiero ser un Seuro Medio de Comunicación a ser un lavepollas, un Servil Medio. Ha solicitado para ello el respaldo de asociaciones de periodistas para que les apoyen asociaciones de periodistas de medios afines. Pero también los hay de medios afines al centro reformista, porque les hacemos mucho daño. No solo nosotros, la Gaceta de la Librasfera, el Debate, The Objective, el periodista digital de mi amigo Alfonso Rojo. No solo nosotros. Ahora, dicen que hay que parar los ataques constantes. Claro, ponerles en evidencia, decir que están pactando con la rama política de ETA, es molesto. Y lo consideran un ataque constante. Ahora, el PSOE pide la eliminación o la supresión o quitar las credenciales a estos medios que les resultan molestos. Porque hasta la llegada de estos medios al Congreso, esto solo era para alabar lo bueno que eran el gobierno y sus secuaces. Según la información que publicó ayer El Español, fuentes del Partido Socialista aseguran que además de solicitar el respaldo a las autorizaciones de prensa, que me dan un profundo asco, como la FAME, la APM y la APP, se insta a estas agrupaciones a respaldar al PSOE en su esfuerzo por lograr la retirada de credenciales de los euromedios para trabajar en el Congreso de los Diputados, el Senado o parlamentos autonómicos. Lo que deja ver los elevados niveles de autoritarismo por parte del gobierno de Sánchez, al mejor estilo chavista. La excusa de los socialistas para vetar a este grupo de comunicación y a otros varios medios que no blanquean al gobierno se basa en el supuesto ejercicio responsable del periodismo. Es decir, un ejercicio responsable del periodismo es alabar las bondades de este gobierno y tapar sus fechorías. El público, la información, lo que se ha citado, asegura que las fuentes del partido dicen desde el PSOE vamos a defender siempre un periodismo ético, insisto, un periodismo ético que cumpla con su misión de informar a la ciudadanía. Y también de control a los poderes del Estado desde un punto de vista crítico, si precisamente lo que hacemos nosotros es fiscalizarle desde un punto de vista crítico, que es precisamente lo que no quieren. Todo esto parece muy contradictorio, ya que ha sido el sentido crítico que tenemos en esta casa lo que ha provocado el enfado de los socialistas. Pero miren, además de esto, caigan contra los reporteros de la TV en forma radio y aplaudan a aquellos que blanquean cada una de las acciones del gobierno. Aplauden a esos palmeros, a esos feladores que se levantan cuando nosotros preguntamos. Cosas de las que nos sentimos muy orgullosos. Por ello, siguen diciendo los socialistas, no queremos que nadie confunda a los periodistas que hacen su trabajo a diario con honestidad, con los euromedios que han proliferado en el ámbito de la extrema derecha y que solo alimentan una prensa del odio que provoca crispación y ataques hacia diferentes colectivos vulnerables, como si el PSOE o sus satélites fueran colectivos vulnerables. Y principalmente, se consideran colectivos vulnerables los partidos de la izquierda. Lo dicho, según Ana Belén, en la transición, los muertos los provocó la extrema derecha y no los que ahora son socios del gobierno de España. Bueno, ya estoy mucho mal, les vamos a hablar, pero si ustedes me permiten, como estamos un poquito encabronados, aunque para nosotros es una... Gracias por ver el video.